A partir de las 8 de la tarde de este lunes, los embajadores culturales con destino a Brasil, Guatemala, Ecuador, México y España llegaron junto a sus familias hasta la puerta principal de la Casa de la Cultura para subir al bus que los llevaría al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez con el fin de emprender vuelo a tierras extranjeras. Alrededor de las 10 de la noche los pasantes comenzaron a ingresar a Policía Internacional del Aeropuerto sin antes despedirse de sus familiares y seres queridos. Bueno, es un premio que ella tiene, se ganó por su esfuerzo y feliz porque nunca pensamos que iba a poder salir del país y no sé, estoy muy emocionada, muy orgullosa de ella. Feliz porque va a conocer otra cultura y el sueño que él siempre tenía de chiquitito. Estoy emocionada, siento que es una oportunidad importante en su vida y que le va a permitir desarrollarse ya fuera de los conocimientos que puede adquirir. Esta gran experiencia, única a nivel país, es financiada por nuestro municipio y en su tercera versión permite que esta vez 40 jóvenes pintaninos de tercero medio puedan vivir una experiencia absolutamente inolvidable. Es una oportunidad que me va a servir para ampliarme de mi mente, a sociabilizarme y relacionarme con otras culturas, otra gente. En estos momentos como nerviosismo del avión, pero encuentro que este viaje nos puede ayudar a cambiar nuestros puntos de vista, ampliar nuestros puntos de vista. Estoy súper ansiosa y nerviosa porque nunca he viajado a otro país, nunca he viajado en avión, pero me da gusto poder viajar y sobre todo con otras personas que estoy conociendo hace poco, son de mi misma edad y más que nada súper agradecida también. Los embajadores culturales, quienes fueron seleccionados por su buen rendimiento académico y virtudes sociales, tendrán la posibilidad por un mes de conocer interesantes culturas del mundo, según el país que fueron seleccionados para viajar. El compromiso de nuestra gestión municipal es que los jóvenes crezcan intelectualmente, pues este tipo de experiencias les brinda mayores oportunidades de superación, lo que los llevará a obtener herramientas para ingresar a la educación superior y de esta manera crecen las familias, crece el barrio, la comuna y la sociedad.